Hoy les mostraremos lo necesario para entubar Necesitamos un ambú como este También necesitamos gilocaina en spray para lubricar nuestro tubo una jeringa de 10 mililitros para insuflar el globo del tubo endotraqueal Un tubo endotraqueal puede ser de diferente calibre dependiendo del paciente nuestra guía metálica que va dentro del tubo un mango de laryngoscopio nuestra hoja dependerá del médico cual y una cánula de Guedel esta puede ser opcional dependiendo del médico todo esto es lo que necesitamos para poder entubar a nuestro paciente la jeringa va a insuflar el globo con 10 mililitros de aire aquí vemos como se insufla con 10 mililitros de aire o podemos utilizar un manómetro la guía metálica va dentro del laringo a este nivel ¿para qué? para evitar lesionar a nuestro paciente siempre tiene que ir a ese nivel nuestra guía metálica y vamos a lubricar con gilocaina nuestro tubo lubricamos lubricamos y pues esto es lo que necesitamos para entubar muchas gracias por visitarnos visita AP Valle para depender esto es lo que necesitamos domicilio para depender lively la